Me permito presentar a consideración de esta Honorable Cámara el proyecto de decreto orientado a la Ley Especial para la Tutela de los Derechos Humanos de los Hondureños Fuera de las Fronteras y Aplicación de Medidas Complementarias a la Política en Materia Migratoria de Honduras. Considerando, 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 decreta la siguiente Ley Especial para la Tutela de los Derechos Humanos de los Hondureños Fuera de las Fronteras y Aplicación de Medidas Complementarias a la Política en Materia Migratoria de Honduras. Por Economía Parlamentaria voy a leer el condensado y el objetivo de la ley en el primer artículo. Artículo número 1. La presente ley tiene por objetivo dar seguimiento a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. De igual manera, facilitar la aplicación de las políticas, proyectos, programas migratorios, asegurando un enfoque de derechos humanos y la coordinación entre las instituciones en armonía con la política migratoria, definiendo de manera clara los roles de los órganos competentes en materia migratoria e intensificar esfuerzos encaminados a lograr una efectiva y eficaz aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como local, en especial en zonas fronterizas.